Que conectás con María Becerra, con Duki, o sea, vino, se desprendió de esta Conecta con Visa. Mirá, lo de Duki fue mucho antes, fue 2017. Ahí va. En ese momento se hizo un evento en mi ciudad, que era una competencia de freestyle. Ok. Y yo como era el beatmaker del evento, le tiré al productor del evento, le digo, amigo, ¿te pinta que hagamos un tema de todos los de la ciudad con estos chicos que vienen acá? Sí, sí, de una, de una, no sé qué. Y bueno, cuando vino Duki, me dice, amigo, a mí me pinta hacer un tema con vos, no sé qué, solos. En realidad era con MKS. Ok. Así que, esto lo voy a contar, pero le dije a mis viejos en ese momento, le dije, viejo, por favor, déjeme la casa sola que tengo que grabar. Por favor. Y me dicen, bueno, bueno, bueno. Y se fueron a lo de mi tía, me dejaron la casa sola. Ahí va. Yo en ese momento tenía una cabina pequeña, un estudio pequeño. Y ahí fue donde grabamos, pero fue mucho antes de lo de Visa. Ok. Y después con María, yo ya estaba acá porque era muy amigo de FMK y él me había como traído a Buenos Aires para que yo vea cómo era todo. Perdón, FMK, Enzo fue un poquito como el exo entre un poco todos, ¿no? Big One también con María, ahora vos con los chicos. Y yo, la verdad que hoy en día me debo estar acá mucho en parte a FMK. Ok. Tenemos un titular ahí. Sí, sí. Porque él, o sea, nosotros éramos amigos de hace mucho tiempo y imagínate, nosotros no teníamos nada. Y siempre hablábamos, che, se nos dará esto de la música. Él era el necochello de Bahía. Sí, sí, sí. Se nos dará esto de la música, no sé qué. Y bueno, y un día se dio, se le dio para él. Y nada, él no dudó un segundo en llamarme y decirme, che, venís a Buenos Aires que acá podés hacer cosas. Empecé siendo su DJ, después su corista. Mira, imagínate. Y bueno, estando acá empezás a conocer gente, empezás a hacer amigos. Y fue en el caso de María, ¿viste? Claro. Que la conocimos ahí, me acuerdo, en un evento de Sony. Y después, nada, pintó hacer algo, caímos a su casa e hicimos un tema. Dígate cuando me...